Vamos a ver, te lo voy a decir sin rodeos. Cuando te dije que cambiaras de vida, nunca, jamás pensé en que vistieras los hábitos. Que tú o corte o cortijo, como dice tu tía. ¿Qué más dice? Cuénteme. Pues lo que todo el mundo, que te has dado un golpe en la cabeza. No, no tío, ningún golpe, tranquilo. A ver, Ignacio, nosotros sabemos que últimamente has pasado por un momento, pues, doloroso. Y que quizá te hayas agarrado a la fe para salir adelante, pero... Bueno, que como dice tu tía, también, que entre el blanco y el negro... Ah, y también toda una gama de grises, te lo digo yo, que soy fotógrafo. ¿Habéis terminado ya? ¿Me voy a dejar que me explique? Sí, venga. Claro. A ver. Ve a aquella chica de allí, la alta, la de la coleta. Pues esa es la que lleva el cotarro de toda la parroquia. ¿Y? ¿Cómo que y? Los tipazos que tienes, tío. Hay que ver. Acabáramos. Ese es mi ñaki. A ver. ¿Y cómo se llama? Tatús, para los amigos. Ya sabía yo que había gato encerrado. Qué alegría me das, de verdad. No, no se preocupe. Ya, y tanta confianza tienes ya con ella que hasta le llamas por el mote. Que no, hombre, no. Que no es un mote. Que Tatús es el diminutivo de María Jesús, pero solamente para la gente más íntima, como yo. Bueno, que estoy en racha. Cada vez que vamos y venimos de la iglesia, me deja cogerla de la manita. Ah, que la coge de la manita. Pues dile que se siente con nosotros, que le invita a una caña. Que no, que no, que no, que no, que no, 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 no. Mucho menos, que se piensa que yo no bebo. Ah, pues no seré yo quien trunque esa relación. Pero del fervor religioso, nada, ¿verdad? Yo creo, Quintero, que más que fervor religioso, es el clásico fervor por las chicas que tiene su sobrino. Ya me mereció la pena estudiarme el credo en Dios y toda esa vaina. Nada, eso lo digo. Un respeto, ¿eh? Que es creo en Dios. Creo, creo, creo. No me despeine, tío, que cuesta mucho, parece mogosito. Yo me voy ya, que he quedado con Tatús para cantar el... Tengo un gozo en el alma. Venga, pues salgo contigo. Adiós, chicos. Adiós, colecita. Adiós. Hay que ver. Este Ignacio es la monda. Mira, mira, mira. Increíble.